Bien, venidos mis loquitos nuevamente a Criaturas de las Profundidades, Criaturas of the Deep. No nos habíamos visto en un buen tiempo, había un intermedio, un intervalo entre un video y otro que no había podido grabar, pero bueno, aquí estamos y continuamos con las misiones de Australia, debo decir Alaska, de Australia, con el loquito de Steve. Esperemos que las misiones de hoy no tengan un horario como las misiones de la vez anterior, que tenían un horario. Y por ahí les dejo saluditos a todos mis amigos de Emperadores del Mar Latam. Vean, aquí están todos mis compañeritos, buen equipo, muy buen equipo realmente. Cumpremos de una vez otra caña de mil para irnos entonces hasta Australia. Ah, mira, ahora te marca, ahora te marca el espacio que ocupa cada cosa. Uh, me parece excelente. Ve, el de combustible ocupa dos, en algún momento lo compraré. Vámonos entonces corriendo hasta Australia y veamos qué tiene para nosotros de misión el día de hoy Steve. Eh, siempre está por acá cerca, siempre está por acá cerca, entonces no nos vayamos muy lejos. Por aquí, ahí está, míralo, míralo. Ya lo vimos, vámonos para allá. Ocho gemas es lo que nos falta para el próximo espacio en la mochila. Y dice, hola Forelock, recuerdas, nuestra misión es comunicarnos con los animales y el objetivo principal es el misterioso Bungie. Tal vez si adquiero maestría en el camuflaje podría transformarme en cualquier animal. Por ejemplo, en una esponja, escucha, hay una roca solitaria en el sureste, es un lugar popular para bucear. Pulpos de anillos azules vive allí. Tráeme cuatro y verificaré si son útiles para la producción de mi suero. Bueno, dijo que en una isla del lado derecho sureste. Vámonos entonces a la isla a ver si conseguimos al pulpito este que nos está pidiendo. Y como es una criatura, vamos entonces a buscarlo de manera normal. Volvamos a agregar la ventana del chat. Y empecemos entonces esta paciencia con la pesca. Porque aquí lo que es que tener paciencia, pero mucha. Las misiones que nos están poniendo últimamente se tardan mucho. Ahí está picando uno. Ojalá sea lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo un pulpo de anillos no sé qué. No. Fargo dorado, nuevo récord de dos estrellas. Bueno, mejor todavía. Este va para el acuario. Pulpo de anillos azules. Yo estoy casi seguro que no es común. O sea, no debe ser común. Pon el cebo morado. Pero es que no quiero usar... Es que ese es el punto. Yo no estoy usando cebos para atrapar absolutamente nada. Y si me pongo a gastármelo, imagínate, en el cebo morado. A cada rato que coloque cebo morado por todas las misiones que me piden. No alcanzo nunca a comprarlo. Es más, he estado... Vamos a ver algo. He estado que compro. Elixir de carisma. ¡Uy! ¿Qué? ¡Mira, mira, mira! Consigue planos para crear objetos únicos en tu taller. ¡Uy! Este lo voy a comprar. Nuevo plano disponible. Elixir de carisma. Bueno, acabo de aprender algo nuevo. Podemos comprar los planos. Mira, uno al día te venden. Subasta en curso. ¿Esto qué? ¿Comprémoslo? Subasta en curso. Vean. Oferta más alta. Wix 22. Precio actual 5300. Para crear cebo normal. Esto es para comprar un plano pero subastado. Subasta finalizada. ¡Ay! Un casco. ¡Mira! ¡Ay, muchachos! ¡Esto está nuevo! ¡Uy! Pero es que eso es nuevo. Eso lo agregaron ahorita en esa actualización. Agregaron en la actualización ahora subastas de objetos visuales de la skin del personaje. Y agregaron subasta de planos. Y aparte puedes comprar un plano al día. O sea, empiecen a farmear oro como locos. ¡Mira nuevo! ¡Ahí está! ¡Lo conseguimos uno! Pulpos de anillos azules. ¡Qué belleza! Por cierto, ese pulpo, si no me equivoco, es el más venenoso en su especie. Pero excelente. Ya conseguimos uno. Necesitamos tres más. Necesitamos tres más y llevamos una hora para sacar a uno. ¡Cómo fácil! ¡Ay, mira otro! De dos estrellas, nuevo récord. Nos faltan dos más. ¿Será que si arrastramos lo conseguimos más rápido? ¿Ustedes qué creen? Porque no había intentado, pero... El problema es que también me puedo jalar un montón de basura tratando de hacerlo. Vamos a ver. Mira, ahí se trajo algo. Lo que pasa es que yo estoy casi seguro. Es que aquí como he pescado... ¡Mira, se lo trajo! ¡Uy! No me digas que esta era la técnica milenaria. ¡Basta la técnica milenaria para conseguirlo! Y yo esperando ahí como un tonto. Nada, empecemos a arrastrar a ver si conseguimos el otro así. Mira, ahí lo conseguí. ¡Listo! Hemos completado la tarea. Me voy. Vamos a entregar la misión. Uno, dos... ¡Dios mío! Mira esta belleza. ¿Ves esos distintivos círculos azules? Advierten a los demás que son venenosos. Si disfrutas de la pesca nocturna, te recomiendo ir a aguas profundas. ¿Quién sabe? Tal vez te encuentres con un poderoso tiburón tigre. Y me dan 324 por esa criatura, pues me parece bastante aceptable. Porque por lo general pagan poquito por ella. Y veamos qué otra misión nos tiene por el día de hoy. Hola Forelock, qué bueno que estés aquí. No puedo encontrar mis barriles. Tal vez se cayeron por la borda durante una gran ola. Sin ellos será un desastre. No voy a mantener medusas tóxicas o pulpos en un cubo. Tienes un momento para buscar alrededor. Sur del Naufragio Hundido. Cerca de la Isla del Diablo. Ok, nos van a mandar otra vez al sur. Entonces por el Naufragio. Aquí hay un Naufragio. Empecemos a arrastrar. Y aquí tenemos uno. Bueno, vamos a entregar misión. No estoy seguro si son míos. Pero bueno, el que encuentra se queda con ellos. Serán útiles. Gracias, volvamos al Bungie. Determinar su ubicación exacta es todo un desafío. No sé si es verdad o no. Pero supuestamente el Bungie cambia de posición según la hora del día. Bueno, esto ya se está poniendo más hardcore. Ay, y ya no me vas a decir más nada. Hola, ¿cómo estás? Todavía estoy ocupado con mucho trabajo. Por alguna razón desconocida, los tiburones se han acercado a las Islas del Norte. Algo asusta a estos enormes peces. Lo que representa una gran amenaza de ataques para los habitantes locales. ¿Te encargarás de esto? Obvio que yes. En la playa del Norte, cerca de la aldea de pilotes, han aparecido tiburones. Prepárate para una pelea difícil. Residen cerca del fondo. No esperes verlos sobre la superficie del agua. Cuídate. Bueno, eso nos quiere decir que este tiburón al que vamos a buscar no tiene sombra. O sea, al no tener sombra, nos toca buscarlo haciendo pesca normal. Eso sí va a estar... Vamos, ojalá ese tiburón no salga solo de día. Porque así, ahí sí metemos la pata durísima. Vamos a ver. Pero se supone que el tiburón estaría por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, 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 uy. ¿Será que nos trajimos al tiburón ya? Ahí viene. Y tiburón de Port Jackson de dos estrellas. O sea, que ya lo tenía. Siete cuarenta y cinco kilos. Y ese era. Bien. No, mira, la primera sacamos la misión. Vamos. Los únicos que me dieron, me sacaron canas verdes fueron los pulpos. Pero era porque era arrastrando y yo no sabía. Entregando misiones rápido. La que más se tardó fue la del pulpo. Veamos. Eh, pensé que la gente hablaba de los tiburones maco. Pero es solo tiburón de Port Jackson. De todos modos, fantástico trabajo. Tengo un consejo para ti. Donde hay tiburones encontrarás caballas y maravillosos ejemplares de atún. Ahora, ve a pescar y nos vemos pronto. ¿Será la última del día o será que nos da otro? Oh, Forelock, qué bueno verte. O sea, tenemos otra misión. También te molestan las gaviotas. No nos llevamos muy bien. Las gaviotas me roban varias cosas. Pero esta vez se pasaron de la raya. Por favor, ayúdame. Estas locas aves me han robado gafas de sol. Los perseguí hasta la isla de Cocos. Desafortunadamente me quedé sin combustible. Dirígete hacia el noreste, hacia la isla pequeña. Tal vez puedas encontrar mis gafas de sol de alguna manera. Hagamos caso, vamos hacia el noreste a buscar unas gafas de sol. Que le han robado en una isla pequeña. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Coco Island. Sí, por acá. Tratemos de sacarlo rápido. Ojalá saliera el diente de Megalodon. A ver si por fin hago el elixir. A ver qué tal funciona. Ahí nos trajimos algo. Y listo. Gafas de sol. Rápido. La verdad, bastante rápido. Y entreguemos entonces la misión. Ajá. No sé cómo lo hiciste, pero las encontraste. Tus habilidades son impresionantes. Recuerda. La misión principal es encontrar al Bungie. Cada tarea completada nos acerca más a ese objetivo. Hasta mañana. O sea que esta va a ser la última misión del día de hoy. Y bueno. Bungie, por si no sabían, es una leyenda australiana. O sea que es algo que realmente se sacaron, no sé, de los libros de historias australianas. Pero sí es algo que, no es algo que existe. Pues si no es una leyenda que existe allá. Vuelve mañana y tendré otra misión para ti. Así que efectivamente, mis loquitos. Hasta aquí llegaron las misiones del día de hoy. Del día número 4 en Australia. A los de YouTube. Chao.